El Partido Popular pedirá a la Junta de Andalucía que retire su presupuesto de 2014 y elabore un nuevo documento en el que se aclare cuánto se invertirá en la provincia y en qué proyectos concretos se gastará ese dinero. Que se retiren estos presupuestos, que se hagan unos nuevos presupuestos y sobre todo que se hagan unos presupuestos donde se le pongan nombre y apellido a cada céntimo de euro que se invierta en esta provincia. Ahora mismo cualquiera que coja el borrador de presupuestos de la Junta de Andalucía no saben en qué cantidades se va a gastar en nuestra provincia, no saben en qué proyectos se va a gastar este dinero. Esa será la iniciativa que el PP presentará en el Parlamento de Andalucía después de que la Junta diese a conocer su proyecto de presupuestos que asigna a la provincia un total de 1.104 millones de euros para mantener todas las políticas sociales con la misma cantidad que en 2013. De otra parte, el PP pedirá a la Diputación que se dé a conocer cuánto dinero se ha gastado hasta ahora en el proyecto del aeropuerto. Le vamos a exigir que nos den los números, que nos den las cuentas, que nos digan cuánto dinero se ha invertido en este proyecto y también que nos muestren el proyecto técnico y la viabilidad de esta infraestructura. Solo si aporta esa información, el PP se pensará si forma parte del Consejo de Administración de la Sociedad Promotora, si no, pedirá la disolución de este organismo.